No nos vemos como esta sociedad se mueve más violenta Esa tal inseguridad que ya nadie se respeta Muchas veces nos quedamos calladas Por el miedo de teneros de no poder hacer nada Tu mal cantaba sin razón y su lujada ha sido limpiada Acorralabas con un hombre que nos quiere como esclavar Ni un amigo, ni un amigo Ya miraremos hacia atrás Un hombre que no se desesperará Ni un amigo De un ruso en silencio Es con el eternidad Ya no abortamos esta situación Llega con nuestro silencio Ni un ruso en 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 silencio No lo ves que tú, el alma no se llenará. Ya no lo permitimos, pues con eso no tú quieras. Por eso voy a pedirle que usa su conciencia. No somos un juguete con el que tú puedas jugar. Ni una de los, ni una de los, ya no olvidaremos así en paz. Por eso voy a pedirle que usa su conciencia. Ni una de los, no podemos, sin silencio. Es una de los, ya no podemos, sin silencio. De tanto, no expreso y discriminación. Ni una de los.